El sabor de los problemas es amargo, sin embargo me encargo de endulzarlos y en un lado los abargo Pero no me mientas, el tiempo pasa rápido y con él se va todo, porque no intentas ser mejor O sentir el calor que te dan los que están, aparta los que te molestan que otros mejores vendrán Seguro, la vida es una cuesta en la que cuesta planear sin que se rompan unos planes de futuro Por eso, cuida tu presente, aunque creas que no siempre tendrás lo suficiente Y lo demás viene solo, tarde menos tarde más al final siempre llega Tú no tengas prisa y niega la entrada a los que la juegan La vida no es un juego, aunque cada año sea un tablero en el que tienes que comer para ver luego la salita Y eso no lo niego, vivo inundado en un mar de ideas que a menudo las navego Y página tras página yo sigo firme aquí, centrado en lo que quiero desde que me lo propuse Y sigo escribiendo cada letra que un día decidí escribir, sigo respaldando cada texto que os expuse Y página tras página yo sigo firme aquí, centrado en lo que quiero desde que me lo propuse Y sigo escribiendo cada letra que un día decidí escribir, sigo respaldando cada texto que os expuse Cuando caiga el sol seguiré soltando todo lo que tengo en mi interior hasta que se esconda la luna Si quieren tirar tierra a los demás, tú no les temas Se meten en problemas cuando salen de la cuna Si sus dunas están cargadas de arena y quieren interpretar un papel que no les corresponde y dan pena Si escuchaste esto directo de Cartagena, quiere decir que sabes escuchar la mierda más buena Suena en mis oídos una base, yo le puse esta letra y conseguí que me llegase Tú cuida tu presente, yo cuido mi presente Recuérdalo, por pequeño que sea lo que sea, si es bueno guárdalo Guarda solo lo que valga y tíralo de más Demasiada maldad guardan en su alma y piden calma y paz